La ola de violencia que ha dejado por lo menos 330 personas asesinadas en lo que va de 2022 en el estado de Colima no ha repercutido en el tema turístico, señaló el subsecretario Jorge Padilla Castillo. No hay cierre de hoteles ni de negocios directamente relacionados con esto, de hoteles definitivamente no hay ningún cierre relacionado con esto. El turismo internacional no ha bajado, de hecho ha subido, lo que nos detuvo el turismo internacional fue el tema pandemia, sobre todo el canadiense. Padilla Castillo descartó que las turistas nacionales e internacionales corran algún riesgo durante su estancia en Colima. Por supuesto que es seguro que el turista visite Colima, no tenemos ningún dato, ninguna noticia de una mala experiencia de un turista ni nacional ni internacional en nuestro estado, a diferencia de otros estados. No tenemos noticia de cancelación de reservaciones, al menos nosotros no directamente. A principios del mes de abril, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta nivel 4 para el estado de Colima, lo que significa no viajar a la entidad por delincuencia y secuestro. En el comunicado señalan que Colima está experimentando un aumento en la violencia entre las organizaciones criminales, en donde se ha producido tiroteos entre grupos delictivos en lugares públicos en donde los transeúntes han resultado heridos o muertos. Karina Solano, Meganoticias.